Fin de semana con temperaturas más elevadas y en el que aunque todavía tenemos algunas lluvias en el extremo norte, poco a poco van a ir remitiendo. Muy buenas tardes, tenemos por delante unos días más primaverales en los que veremos el sol en muchos puntos del país. Hoy suben las temperaturas, pero ayer ya tuvimos valores bastante elevados en algunos puntos del sur y del este del país. Fíjense, por encima de los 26 grados en Murcia, rozándolos en Málaga, por encima de los 25, en La Palma, también en Alicante o en Castellón. Y como les decíamos, hoy sí vamos a notar un ascenso de las temperaturas en gran parte del país. Fíjense, tenemos ese ascenso en prácticamente toda la península, todas las zonas que vemos marcadas en color, entre 1 y 4 grados más y de forma más marcada en estos puntos que vemos aquí, más oscuros, en esas zonas en color naranja. Si observamos la imagen del satélite Meteosat, vemos cómo la jornada de hoy está marcada por un frente que va atravesando toda la península de oeste a este y es el que nos está dejando los cielos todavía bastante cubiertos en muchos puntos del extremo norte, con algunas lluvias, las más abundantes en Galicia y Asturias, aunque durante la tarde sí que esperamos que esas precipitaciones puedan afectar a otros puntos de la mitad norte del país. Y mañana será una jornada en la que todavía tendremos los cielos algo nubosos en el extremo norte, con lluvias débiles. Esas precipitaciones pueden ser moderadas en el noreste de Cataluña. La cota de nieve, fíjense, se sitúa en el extremo norte, en torno a los 1.000-1.500 metros. Intervalos nubosos en el resto del Tercio Norte y también en las Islas Baleares. Aquí, al norte del archipiélago, no descartamos que puedan darse algunos chubascos. Cielos más despejados en el resto de la península, aunque por la tarde irán creciendo algunas nubes de evolución en las sierras del sudeste que podrían dejarnos algunos chubascos, sobre todo en el interior de la Comunidad Valenciana, en el este de Castilla-La Mancha y también en las proximidades del sistema ibérico. En las Islas Canarias, algunas nubes al norte del archipiélago, pero cielos más despejados, como estamos viendo, en el sur. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas van a bajar un poquito en el cuadrante noroeste del país y las máximas también pueden ser un poco más bajas en el extremo norte, en la costa de Levante, también en las Islas Baleares. En el resto, se mantienen sin grandes cambios, con valores muy parecidos a los de hoy y fíjense, sobre todo en el sur del país, con esos valores bastante elevados, en torno a los 24-25 grados. Como ven, algunas nubes que todavía nos están dejando lluvias en el extremo norte, pero cielos más despejados en el resto del país. Por nuestra parte nada más, como siempre, volvemos esta noche. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Fin de semana más tranquilo, con menos lluvias, tan solo algunas en el extremo norte, que poco a poco van a ir remitiendo. Muy buenas noches, cielos despejados en la mayor parte del país y temperaturas un poco más altas. En uno de los lugares donde hoy los cielos se han mantenido bastante despejados, sobre todo por la mañana, ha sido en Valencia. Fíjense, aquí lucía el sol y los termómetros se situaban en torno a los 23 grados. Lo más destacable ha sido el viento. Algunas rachas fuertes, pero en general un tiempo bastante tranquilo, ideal para disfrutarlo al aire libre. En Valencia, a lo largo de la semana, las temperaturas no van a cambiar mucho, tampoco en el resto del país, excepto en el extremo norte. Aquí sí vamos a tener mayor inestabilidad en cuanto a las temperaturas, ya que los termómetros van a ir subiendo y bajando. Fíjense, por ejemplo, en la evolución de Pamplona. Comenzamos la semana subiendo las temperaturas, pero el martes bajan 4 grados, el miércoles vuelven a subir y al final de semana, de nuevo, los termómetros descienden. Mañana será una jornada en la que todavía tendremos los cielos algo cubiertos en el extremo norte, con lluvias débiles. Pueden ser moderadas las precipitaciones en el noreste de Cataluña. La cota de nieve aquí en el extremo norte, como ven, se sitúa en torno a los 1.000-1.500 metros. Tendremos también intervalos de nubes y claros en otros puntos de la mitad norte y también en las Islas Baleares. Aquí, al norte del archipiélago, no descartamos que puedan caer algunos chubascos. Cielos más despejados en el resto de la península, aunque por la tarde irán creciendo nubes de evolución en las sierras del sureste, que podrían dejarnos algunos chubascos en el interior de la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha y también en las proximidades del sistema ibérico. En las Islas Canarias, algunas nubes al norte del archipiélago y cielos más despejados en el sur. En cuanto a las temperaturas, las mínimas van a descender un poco en el cuadrante noroeste y las máximas también serán algo más bajas en el extremo norte, en las costas de Levante y en las Islas Baleares. En el resto, se mantienen sin grandes cambios, con valores bastante suaves, sobre todo en el sur del país, donde los termómetros se sitúan en torno a los 24-25 grados. Repasamos ahora el tiempo a través de esas imágenes que nos envían ustedes. Fíjense, espectaculares estas nubes de ayer en Segovia, donde después descargaron algunos chaparrones. Y también con los cielos muy cubiertos, se han despertado hoy en Riva de Sella, nubes que a lo largo del día sí que han ido dejando precipitaciones. Fíjense en estas nubes, las de Tarragona, que ayer después de las lluvias sí que nos dejaron este arco iris que podemos ver. Destacar también este otro arco iris, el de Zaragoza, nos llama la atención porque se ven perfectamente esos colores más vivos. Y por último, un tiempo mucho más tranquilo hoy en las costas de Alicante, en concreto, en Javea. Si en el Corte Inglés tienes un 15% adicional en las mejores marcas de aire acondicionado y otro 15% en la instalación, ¿a qué te lo llevas? ¡Me lo llevo! Por nuestra parte nada más, tan solo desearles feliz noche a esta mañana. ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.